Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Bueno, una vez más iniciamos una nueva semana donde muy pronto se vendrá nuevo contenido para el juego. No mucho, pero por lo menos para divertirnos porque ya durante esta semana ya irán revelando lo que son los nuevos teasers para la temporada 5. Y hasta que lleguen a filtrarlos, vamos a ver algunas novedades de la comunidad ya que se ha posteado nuevas cosas que muy pronto puedan llegar a Call of Duty Mobile. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Para lo primero que tenemos es que Murda Blas ha posteado mediante su Twitter que posiblemente la temporada 5 va a ser una temporada OG. Que esto quiere decir Old Generation, que en español significa vieja generación. Que además dice que esta próxima temporada traerá recuerdos de la vieja generación. Que de seguro aquellos jugadores veteranos que estuvieron en toda la saga de Call of Duty, tanto en las buenas como en las malas cosas, se sentirán identificados a esto. Por lo cual con esto se puede hacer más grande la posibilidad de la temática referente a Call of Duty Gods. Ya que aquellas personas que han jugado a este juego, por ejemplo yo, estaba basado en la guerra moderna y sobre todo que era de la vieja generación. Y todos nosotros al final queremos que esta temática sea realidad. Pero recuerden que solo Activision tiene la última palabra al decir de que tratará la temporada 5. Por lo que cuando ya revelen los teasers, por fin veremos como será la siguiente temporada. Entre otras noticias se ha mostrado un pequeño video o gameplay de lo que puede ser el diseño de cajas del VR para el Ghost Legendario. Y si se dan cuenta la caja o mochila como ustedes quieran decirlo, tiene lo que es el emblema del título de Call of Duty Gods. Por lo cual esto hará mucho más grande la confirmación de la temática de la temporada 5. Pero lo único inconveniente es que este diseño de esta caja o mochila aún esté incompleto. Por lo que aún no se puede saber cómo será el modelo final de este skin. Además también contando al personaje ya que tampoco tenemos aunque sea lo que es algún vistazo de cómo puede ser su skin legendaria. Por lo que lo único confirmado es la skin de Riley para el nuevo operador que vendrá a ser la unidad Canina 9. Que si este skin viene entonces ya podemos afirmar que este nuevo operador vendrá para la temporada 5. Además se ha revelado lo que son modelos 3D de posible nuevo mapa para la temporada 5. Que viene a ser el mapa de Dogs proveniente del Modern Warfare que se filtró en la temporada anterior que fue en la 3. Y aquí tiene una imagen a color de lo que viene a ser este nuevo mapa. Que si no me equivoco este mapa antes del Modern Warfare era proveniente del World War 2. Pero bueno por ahora si este mapa sale en los teaser de esta semana ya sería el primer mapa confirmado para la temporada 5. Pero aún no sabemos si habrá otro segundo mapa nuevo. Ya que durante todas las temporadas hemos visto como siempre sacan lo que son dos nuevos mapas. Pero en la siguiente temporada no sabremos si al final solo será uno como en la temporada actual. Por lo que esperaremos a ver si es que revela más datos de otro posible mapa para la temporada 5. También el día de ayer salió otra nueva caja de juego donde esta vez trae lo que es otra asombrosa skin para el personaje del Reaper. Que aquí podemos ver como en su cara tienen lo que son algunos números pero en romano y junto con un chaleco al estilo del oeste. Y sobre todo claro de más armas épicas. Pero bueno solo quería hacerles recordar por si alguno de ustedes quiera obtenerlo. Y hablando de cajas aquí tenemos lo que es una imagen de la próxima caja que llegará al juego. Que traerá al personaje de Otter y Radiator. Que aquí también tienen lo que es un vistazo del contenido de la próxima caja junto con el personaje. Y sobre todo de más armas épicas. Y para acabar aquí mostraré lo que son algunos de los objetos de lo que vendrá en la ruleta mítica de la Holger 26. Que recuerden que ya estamos a un día de que salga el evento para conseguirlo de manera gratis en su versión normal. Y aquí vemos lo que es la mina legendaria que les dije que traería lo que es algún video con ella. Y ahí vemos como es la animación de la mina al momento de explotar. Y se ve que es bastante genial. Y el otro objeto es el llavero mítico si no me equivoco. Que si me lo preguntan a mi me parece un llavero especial. Ya que se ven muchos diseños de este objeto para ser solo un llavero. Pero bueno recuerden que estos objetos vendrán para el día 15 o 16 de junio. Ya que según habían dicho que el evento de la Holger 26 gratis llegaría primero y la ruleta el siguiente día. Por lo que si es así me quiero disculpar por pensar que las dos versiones del arma llegarían el mismo día. Y bueno gente eso es todo por el video de hoy. Pues como ya vimos parece que se hacen más grandes los rumores de la posibilidad temática del Gods al Conmobile. Y además también recordando que mañana llegará la Holger 26. Que cuando salgan lo que son las misiones del evento las estaré trayendo al canal para que les diga cuáles son. Pero bueno gente hasta aquí el video y si te gustó déjate un buen like. Compartan si les agradó y sobre todo deja tu opinión en los comentarios. Bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chau.